Música Hoy vamos a realizar una decoración de chocolate que me habéis pedido muchas veces Os va a encantar Necesitamos una bandeja plana similar a esta Vamos a humedecer con un algodón y un poco de agua la superficie de la bandeja Colocamos encima una hoja de quidarra o acetato cortada exactamente a la misma medida Después pasamos por encima un algodón seco para que la hoja se pegue a la bandeja y no haya burbujas de aire Música Ahora debemos atemperar el chocolate En este caso vamos a utilizar chocolate blanco Para ver cómo se atempera el chocolate blanco os dejo el link en la caja de descripción Cuando lo tengamos atemperado a la temperatura adecuada mirad lo que hacemos Vamos a ir añadiendo al chocolate poco a poco unas gotitas de agua hasta que nuestro chocolate tenga una textura y una consistencia similar a una ganache pero sin pasarnos con el agua porque podemos estropearlo es mejor ir añadiendo agua poco a poco Música Introducimos el chocolate en una manga pastelera y sobre la mesa de trabajo depositamos una cantidad de chocolate, más o menos, como estáis viendo. ¿Veis la consistencia que debe tener? Ahora, con la bandeja que hemos preparado antes, hacemos esto. Presionamos el chocolate con la bandeja durante unos segundos y después levantamos la bandeja. Colocamos la bandeja tal cual, es decir, boca abajo, sobre dos soportes hasta que el chocolate cristalice. Si hace calor, es mejor dejarlo cristalizar en el frigorífico en esta posición. Una vez que el chocolate haya endurecido, le damos la vuelta a la bandeja y tendremos algo parecido a esto. Los picos que se forman serán diferentes, dependiendo de la presión de la bandeja y de la textura del chocolate. Si queréis hacerlo con otro tipo de chocolate, negro o con leche, preparamos la bandeja con la hoja de acetato como antes. Y después, atemperamos el chocolate. Os dejo también el link para el atemperado. Os dejo. Espesamos el chocolate y el procedimiento es exactamente el mismo. ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!